Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo unboxing. Tengo en mis manos un regalito que me mandaron de la Liga Mexicana de Béisbol, los auténticos y mismísimos rieleros de Aguascalientes. Quiero compartirlo con ustedes, pues este detalle que me mandaron mis amigos, yo que soy béisbolerísimos, ¿no? Es juego de defensa central. No, juego de jardinero, primera o segunda base, o bateador o catcher, y fuera de eso todo. Nada, soy un auténtico villamelón, pero les agradezco muchísimo en detalle al club, al equipo, al estado en general, a la bonita ciudad de Aguascalientes, donde la Feria de San Marcos se pone re chula de bonita, y donde me pidieron un show hace poquito han estado insistiendo, bárbaro, para que vayamos por allá, a ver si se nos hace, y armamos algo bien padre. ¿Qué tal esas súbdito de los saludos unidos en Escorpión Dorado? ¿Adivinen qué? Sí, lo confirmo, es una pinche realidad. Voy a ir a Aguascalientes, con mi pinche show completo, cabrón. ¿Cuándo? El 26 de enero específicamente voy a estar, allá en el palenque de la Feria de San Marcos. Ay, pero la Feria de San Marcos no es en enero, pendejo. Pues el pendejo era tú, porque allí en el pinche palenque, ahí voy a estar, cabrón, así se llama, y ahí voy a estar, güey. Ahí está el Escorpión Dorado y todo el peluche de la Escucha, todos mis pinches escorpiones, güey. Invitados especiales, no mames, va a estar de poca madre, güey. Todo el mundo vamos a gritar, todos juntos, peluche de la Escucha. Compren sus boletos ya. Pero pasemos al unboxing, con todos los jurets. Ahora que ya el deporte nacional es el béisbol, si no pregúntenle al cabecita de algodón. Así como me ven, pateo arriba 300, todavía macaneo. Miren ustedes, miren, miren. Bueno, pues nos mandaron dos jerseys y una bola autografiada. Mira nada más. ¿Cómo la ven, muchachos? Una bola autografiada por las estrellas del equipo de allá. Mira, este cuate. ¿Te acuerdas la jugada que hizo? Este cuate. Sí, sí. Sí, híjole, no. Sí, pero mira, es oficial de la Liga Mexicana de Béisbol. Esta bolita se ve que su relación va más allá de la cancha porque son muy íntimos y todos firmaron en la misma parte, ¿no? ¿Hasta el árbitro o el Cantú? Hasta el Cantú. Este Cantú, hijos de su terror. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchachos. Ya también me han invitado a tirar primeras bolas en varios partidos. No recuerdo si los regeleros en específico, pero sí otros equipos. No sé, algún día lo haremos, ahora que me alivie de mi patita descunchifradita. Y vamos con el unboxing de los jerseys ese. Este es uno de los jerseys. Este es el clarito. Los rieleros. Con todos los patrocinadores que ya les salió gratis el anuncio en este momento. Está bonita, ¿no? Está elegante. Y para que vean, o sea, es azul con blanco y tiene vivos dorados. Ustedes preguntarán, ¿dónde están los vivos dorados? Pues adivinen dónde. ¡Tarán! En el nombre. Así es. Escorpión dorado. Y con el número de la suerte. ¿Cómo no? Es que el escorpión es ese número de la suerte. El 69. El 69. Moderno. Ah, no. Es eso. Mira, aparte lo usaron y todo, porque hasta sucia está. ¿A poco no está bien padre? Está muy chido el bordado y la textura que tienen aquí. Está bien fregona, güey. Muchas gracias, mis queridos rieleros. Ahí está la blanca. Y si nos vamos a la azul, aquí está la azul. Aguas calientes. Aquí están mis amigos hidrocálidos presentes y que me mandan también esta otra azul con vivos blancos. ¿Y qué número tendrá del otro lado? ¡Tarán! Alex Montiel. Número 37. Emulando a los años que tengo en este planeta. Muchas gracias, muchachos. Gracias por este detalle. Algún día me lanzaré al Estadio Charme una rica cerveza. Se me antojaron, güey. Se me antojó el solecito las cervezas. ¿Qué se comerán en Aguascalientes los hot dogs tradicionales? O alguna cosa como más en específico de comer. No sé. Cervezas a fuerza, ¿no? Es así, con que estén heladas. Ahora que fuimos a Rusia, una de las cosas más pinches que tenían eran las cervezas. Todas calientes. Todos los refrescos y cerveza, todo estaba caliente todo el tiempo. Pero se justificaba y se compensaba con otras cosas. Ahí la tienen, miren nada más. Qué detallazo me mandaron. Les agradezco muchísimo por los dos jerseys que me mandaron. Estas dos remeras, estas dos camisetas. Llámela usted como quiera. Para Alex Montiel y para Escorpión Dorado. Ya las usaré en algunos videos por la calle para que todo el mundo sepa mi nombre. Y me digan, hey, tú, eres Alex Montiel. Ah, ¿cómo lo supiste? Pues, bueno, tienes apuntado atrás, pequeño. Ahí la tienen, muchachos. Gracias a todos y gracias por la pelota también. Bien, ya, se acabó el unboxing. Esto es lo que venía en esta bonita caja. Listo, muchachos. Espero que les haya gustado este unboxing. Si son fans del béisbol, como nuestro próximo presidente de la República. O simplemente lo han visto, les gustan las finales nada más. Lo que ustedes quieran. El punto es que hagan deporte, chavos, y que se la pasen súper sabroso, rico y lindo. Yo soy Alex Montiel. Síganme en el Twitter, en el Instagram. Suscríbanse a La Lata. Y, pues, de paso, también si quieres enterarte de todo lo que tiene que ver con cine, métete a Combo. Pasen la chida y nos vemos en el cine. Oye, nada más, ¿cómo lanzo? Wow. Se me cayó. Y esto no se acaba. Hasta que se acaba. Oye, nada más, ¿cómo lanzo y cómo cacho? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.